Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios en lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios en lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Y tuyo es todo el honor Dios en lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Dios te es lo imposible, te adoramos Eres intensible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor